calcular nos dice SR. Muy bien, nos pide calcular SR. Esto es lo que nos pide. Si R, ahí está, si R es punto medio punto medio de PT y S punto medio de QT respectivamente. Perfecto. Aquí. Sí. Profesor, tenemos lo siguiente. P T. Entonces, aquí le ponemos R el punto medio de PT. Es lo primero que hago. R. Si es R punto medio, profesor, la suma de todo de PT, este PT, valdría 16 más 22. Sería 38. Es decir, la mitad 19, 19. Ya está. Y, profesor, ahora, QT, ese es punto medio de QT. S es punto medio de QT. Entonces, ponemos Q acá y T. QT es, el punto medio es S. Vamos a poner S acá. Entonces, profesor, para este lado hacemos QT. punto medio de QT. Su punto medio es esto. Por lo tanto, estas dos distancias serán iguales. Listo. Punto medio. Pero de Q a T, profesor, de Q a T vale 22. Significa que esto vale 11 y 11. Perfecto. Ahora, queremos hallar R. S. Este es el. Profesor, si yo veo acá, yo tengo por dato lo siguiente. A ver. A ver, a ver, a ver. Y esto es 22. A ver. Esto vale 19 todo. Mira acá, 19. 19. 19. Y esto vale 11. Esta porción, entonces, esto. Observa. Y esto. Para que sea 19, faltaría 8. Esto vale 8. 8 más 11, 19. Listo. ¿Qué es lo que me pregunta? R. S. R. S. Vale 8 unidades. Esto es la Academia Dino, clase personalizada.